Hola, hola a todos. Bienvenidos a Flores de Temporada. Bueno, en el día de ahora voy a estar dándole un poco de mantenimiento a mi jardín. Quiero teñir mis camas de cultivo del mismo color que el columpio de mis bebés, de mis niños. Porque la verdad es que no me gustó para nada el color que ha tomado la madera de los bancales. No, no me gustó para nada. Siento que de este color se mira muchísimo mejor. Es el color ebony. Abony, ebony. Y bueno, nada más que se miran muchísimo mejor siento yo. Como pueden ver, ya hice tres y no, sí. Me encanta muchísimo más este color. El año pasado pensé que me iba a gustar más así del color natural de ellas. Pero la verdad es que no. No me gustó. Siento que así negras se miran muchísimo mejor. Pues sí, pero se me acabó el teñidor. Así que bueno, pues tengo que ir a comprar más. Pero no lo fue a comprar ese mismo día. Me puse a hacer un poquito de mantenimiento. A cortar todo este sedum. Este sedum me encanta. Y bueno, ya estamos en el segundo día. Y me vine a Lowe's a comprar el teñidor. Y nada más iba por el teñidor. Pero miren, ya tienen muchísimas plantitas. Esto de verdad que me encanta. Que ya tenían bastantes plantas. Me dieron ganas de comprar. Pero pensamientos ya. Ustedes saben, yo comencé de semilla. Y esos son los que voy a estar utilizando este año. Y esos están caros. Valen $7. Estas de acá estaban súper hermosas. Y huelen delicioso. Y cada una valía $5. Pero sí que están súper hermosas. Pero como les dije, no voy a comprar pensamientos. Porque los comencé de semilla. Los míos se miran así como estos. Miren, tienen bastantes plantas de primavera. Ay, qué bonito. Qué bonito. De verdad que me quedé viendo las plantas bastante tiempo. Perdí mucho tiempo nada más mirando todo. Porque sí, me encanta ver plantas también. Me encanta todo lo que tiene que ver con las plantas. Quiero añadir más perenes en mi jardín. Y estos de acá me encantaron. Están súper lindas. Solamente florecen en la primavera. Pero creo que vale la pena. Porque están preciosas todos los colores. Ay, me encantaron. Me encantó muchísimo más. Esto de acá que es púrpura. Está súper linda. Creo que sí voy a venir a comprar de estas muy pronto. Y bueno, pues esto es todo lo que llevo. No llevo el tinte todavía. Agarré unos potos y mulch o mantillo. Y bueno, pues al fin llegué a los tintes. Y el color que voy a agarrar es el mismo que agarré la vez pasada. Que es el ebony. Ahora tienen este que es más oscuro. Que dice que es un negro negro. True black. Pero yo voy a agarrar el mismo color. Porque no quiero pintar unas de un color y otras de otro. Y bueno, pues esto es lo que llevo. Solamente venía. Oh, y cuando ya me iba para mi casa. Me di cuenta que les estaba llegando un cargamento. De un greenhouse. Y dije, ay. No, yo quiero ver qué trae la troca. Pero no, me tuve que ir. Maybe voy a ir otro día a ver. Y bueno, pues aquí está el tinte. Voy a terminar de pintar los últimos dos bancales. Y bueno, pues hay que seguirle. Porque ya casi llega el verano. Ya estamos en primavera. Muchas cositas están floreciendo. Y estoy súper emocionada por este año. No sé. Todavía no me lo imagino. Y no me lo imagino a la vez. Porque sé que va a estar súper hermoso este año. De verdad que estoy súper emocionada de volver a ver todo otra vez. Y bueno, como les digo. Nada más las voy a pintar. Está súper fácil. Porque de verdad que se mira muchísimo mejor. Y bueno, pues ahorita nada más estoy limpiando un poquito. Había un poquito de maleza y también estaba moviendo un poquito el mantillo de los caminos. Porque necesito comprar unas dos o tres bolsas más. Porque ha quedado expuesto, expuesta la tela de contramaleza. Entonces necesito comprar un poco más. Pero no tenía en el Lowe's. Y bueno, pues esta cama de cultivo tenía mucha tierra. Entonces le saqué un poquito. Y le puse a otra que necesitaba más. Y ahora nada más estoy tratando de quitar las hojas secas con el blower y ya. Bueno. Y lo último que voy a estar haciendo en el día de ahora es añadir a este mantillo que es de pino. No tiene colorizantes. No tiene colorizantes. No tiene nada malo. Es natural. Es corteza de árbol. Este es el que me gusta añadirle a mis bancales. Porque no sé. Siento que si les añado paja. Siento que las culebras. Porque hay bastantes culebras en mi jardín. Siento que se van a meter entre eso. Entonces me gusta añadir ese que es corteza de árbol. Y bueno, creo que se mira muchísimo, muchísimo mejor el jardín ahora. Disculpen que moví muy feo la cámara. Creo que se mira muchísimo más organizado. Por supuesto que tengo que hacer muchísimo más mantenimiento. Tengo que cortar rosales. Tengo que cortar hortensias. Tengo que fertilizar. Muchos trabajos que tengo que hacer. Pero creo que este... Pues sí. Poquito a poquito lo voy a ir haciendo. Este año creo que voy a tomar todo un poquito más al suave. Haciendo videos así como este de ahora. Que lo grabé en transcurso de diferentes días. Pues sí. Cosas así. Espero que les estén gustando estos videos de este año. Y bueno. Espero que les guste cómo quedaron los bancales. O miren. Ahora que le añadí el mantillo. Se mira muchísimo más. Estas cebollitas se miran mucho mejor. Bueno. Espero que les haya gustado este video de mantenimiento. Y nos vemos para la próxima. Bye bye. 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 Gracias por ver el video.